les saludo a todos mis hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo deseando muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta mañana la palabra del señor se encuentra en el libro de segunda de timoteo capítulo 2 versículo 15 y le doy lectura en el nombre de nuestro señor jesucristo dice procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad hace unos días como ustedes saben he pasado una serie de acontecimientos y situaciones en mi vida familiar y una de las cosas que he tratado de permanecer en este año 2021 es leyendo mi biblia y realizo un plan de manera cronológico eso significa que todos los días yo leo la palabra algunos capítulos es un hábito que he tratado de implementar a lo largo de los años y eso ha sido de mucha edificación para mi vida porque me ha mantenido en el sustento diario ese sustento que debemos tener como cristianos que así como alimentamos nuestra carne también debemos alimentar nuestro espíritu y esa gracia que el señor me ha dado ha sido bendición para mi vida me ha sostenido en los momentos difíciles y mientras leía mi biblia encontré un versículo que llamó mi atención fue como una luz así como cuando usted lee y algo sobresale ese versículo se encuentra en el libro de cantar de los cantares capítulo 1 versículo 9 y dice así la yegua de los carros de faraón te he comparado amiga mía y pensaba y meditaba quedé con ese versículo mi pensamiento porque salomón compara a su amada con la yegua de los carros de faraón claro que si hoy usted leyera eso o le dijera eso a una mujer sería un agravio una afrenta a nadie le gusta ser comparado con una yegua pero salomón era un hombre sabio y en ese tiempo se escribía de esta forma con alegorías para enseñarnos el señor inspiró a este hombre para dejarnos estas palabras y empecé a investigar a indagar a escudriñar cómo eran las yeguas de salomón sabemos que salomón era un hombre rico y tenía muchos caballos y usted sabe que en la antigüedad y también en el tiempo moderno los caballos son muy caros son muy cotizados una persona que tiene caballos es una persona que tiene riqueza cualquiera no puede tener ganado y sobre todo estos caballos porque la biblia dice es como impresionante que aún los detalles más mínimos lo encontramos en la escritura la biblia dice en el libro de segunda de crónicas 1, 16, 17 en primera de reyes 10, 28 y 29 que los caballos eran muy caros y los traían de Egipto que pagaban por un carro de estos caballos estos carros a los cuales le colocaban los caballos 600 piezas de plata y por un solo caballo pagaban 150 piezas de plata entonces en la antigüedad solamente un ray podía comprarlos por su alto precio esto es una buena enseñanza para nosotros y una buena aplicación en nuestra vida pensar que solamente un rey podía adquirir un caballo por su alto precio y Salomón compara a los creyentes como a estos caballos solo un rey podía pagar su alto precio y yo meditaba en mi corazón si nosotros somos comparados a estos caballos solamente el rey nuestro señor pudo pagar un precio alto por nuestra vida él nos compró el precio fue tan alto que no tenía un valor en dinero fue su vida fue su sangre porque el alto amor que él tiene por su novia por nosotros lo pagó por nosotros lo pagó por ti mi hermano mi hermana y lo pagó por mí estos caballos eran carísimos eran preciosos eran pura sangre y habían unas características muy importantes que tenían estos caballos de faraón por eso eran tan cotizados estos caballos se dejaban disciplinar eran bien adiestrados y tenían una excelente calidad Salomón compara al creyente con estas yeguas con estos caballos y ese es el mensaje que el señor me dio cuando leí ese versículo esto es una palabra que no le gusta mucho a las personas y tiene que ver con la disciplina el señor me enseñó a través de este versículo o me recordó más bien esta palabra el ser disciplinados el ser bien adiestrados si alguno todavía no entiende cuán importante es la disciplina para los tiempos que estamos viviendo debemos despertar hermano porque vivimos tiempos muy difíciles muy angustiantes tiempos de aflicción de incertidumbre y si alguien todavía no entiende que un creyente debe ser un creyente bien disciplinado y bien adiestrado porque la disciplina es algo indispensable para caminar en los caminos del señor y usted se preguntará ¿qué es la disciplina? yo creo que todos sabemos lo que es la disciplina o tenemos un concepto porque cuando niños nos enseñaban que debíamos escribir en un cuaderno con un renglón y no debíamos pasar de esa línea o nos enseñaban que debíamos hacer las tareas todos los días o nos enseñaban que teníamos que lavarnos los dientes varias veces al día estos son hábitos que conducen a la disciplina la disciplina es seguir instrucciones y correcciones seguir observar las leyes que nos dan en la formación de una persona y meditando en esta palabra como les digo mis hermanos leí de un hombre de Dios norteamericano que se llamaba Bill Britton al cual Dios le mostró una visión de este versículo de Cantares capítulo 1 versículo 9 este versículo que a lo mejor es como extraño para nosotros a yegua de los carros de faraón te he comparado amiga mía este carro que era caro que estaba conducido por caballos caros que eran caballos bien adiestrados caballos pura sangre caballos bien disciplinados caballos de pura calidad este hombre Bill Britton tuvo una visión de este versículo y a mí me impactó en lo más profundo de mi corazón y hoy día quiero compartirlo con ustedes el señor le mostró un carro con seis caballos parados en el camino y a un hombre acostado debajo del carro y la cabeza de este hombre estaba justo debajo al filo de la rueda y este hombre dijo ay Dios mío si se mueven los caballos él va a morir allí porque la rueda romperá su cabeza y va a morir pero luego el señor le mostró que esos caballos no movían ni siquiera un músculo estaban tan calmados y serenos esperando instrucciones del hombre que conducía el carro Dios le mostró que ese carro representaba algo esos caballos con ese carro eran su iglesia y él quería que esos caballos solo se movieran por las instrucciones de su conductor Dios quería caballos bien disciplinados bien adiestrados de la mejor calidad como las yeguas de faraón estos caballos eran creyentes que se sometían a la disciplina del señor al adiestramiento del espíritu santo luego él vio en la visión otro caballo que pasaba por ahí mientras estos caballos estaban ahí esperando instrucciones de su conductor pausó otro caballo y se empezó a burlar y empezó a reírse y decía mírenme mírenme yo soy un caballo libre yo puedo saltar y correr brincar soy libre puedo correr por donde yo quiero no como ustedes que están bajo esos arneces bajo ese carro bajo la instrucción de ese conductor yo soy libre y se burlaba de esos caballos después pasaron los años y ese caballo que se burlaba pasó por el establo y vio a esos caballos muy bien cuidados por supuesto su pelaje reluciente musculosos llenos de vida y muy hermoso pero luego se miró a sí mismo y él estaba enjuto desnutrido sin brillo y había venido una hambruna sobre la tierra y se lamentaba ahora porque había menospreciado la instrucción había menospreciado la disciplina el haber sido entrenado y adiestrado así somos muchas veces nosotros como este caballo enjuto no entendemos que hay creyentes que aman al Señor y anhelan ser adiestrados por Dios mismo a veces somos como este caballo enjuto que nos burlamos y no nos damos cuenta que en un momento la hambruna va a venir sobre la tierra y vamos a pagar la cuenta por haber vivido nuestra vida a nuestra manera y hoy el Señor quiere hablarnos que clase de cristianos somos que clase de cristiano quiero ser como ese caballo de faraón como esa yegua de faraón bien adiestrado bien disciplinado de mejor calidad pura sangre brillante excelente o un caballo enjuto desnutrido por no atender a la instrucción por no ser disciplinado porque mi hermano mi hermana la hambruna llegará a la tierra y a lo mejor no será hambre física pero hambre espiritual hambre y sed de Dios porque todo lo que yo he vivido en esta semana me ha dado cuenta que una necesidad muy grande del Señor a mi alrededor hay mucha gente que tiene hambre de la palabra que está sedienta que camina por la vida en desesperación y angustia porque no han conocido a Cristo y cómo estará nuestra vasija si no hay disciplina en nuestra vida cómo estará nuestro granero el Señor le dijo a José que iban a venir siete años de abundancia y siete años de escasez pero cuando fuera el tiempo de la escasez él debía haber guardado en el tiempo de la abundancia para estar preparados mi hermano porque sin duda estas situaciones difíciles tienen que encontrarnos preparados porque si no hubiéramos nada en nuestra vida cómo vamos a sobrellevar las situaciones adversas de la vida hace años el Señor me enseñó tres palabras que marcaron mi vida cuando yo era muy joven y estas palabras son significativas para nosotros el Señor me enseñó que es Él quien coloca en nosotros un deseo un deseo de buscarlo Él nos atrae a su presencia con cuerdas con cuerdas de amor Él coloca en nosotros el deseo de orar el deseo de hacer las cosas bien pero nosotros tenemos que aplicar disciplina para que este deseo se pueda cumplir porque si nosotros no somos disciplinados en los hábitos que debemos tener como cristianos leer cada día un capítulo por lo menos de la palabra orar cada día ojalá más de una vez estudiar su palabra profundizar en ella meditar ayunar cuántas veces somos llamados por nuestros pastores a hacer nuestras disciplinas espirituales y todos los días el Señor está proveyendo medios para que nosotros pasemos tiempo en estas disciplinas espirituales pero si no aplicamos eso no se va a realizar este deseo que está en el corazón de Dios y en el nuestro luego que hagamos estas dos cosas va a venir un deleite en nuestra vida porque esa disciplina va a ser transformada en algo agradable porque vamos a aprender a oír la voz vamos a aprender a conocer de Él vamos a ser como estos caballos disciplinados y en tiempo de hambruna vamos a estar brillantes y relucientes y vamos a ser bendecidos fortalecidos y no solamente eso sino que también vamos a ser de bendición para otros pero muchos no queremos pagar ese precio por eso leí este versículo al inicio procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad procura mi hermano significa inténtalo trata con esfuerzo esta palabra procura significa en el griego trata con esfuerzo esfuérzate disciplínate procura mi hermano con diligencia con prontitud porque los tiempos son malos debemos ser como obreros aprobados por eso Pablo dijo muchas veces en sus cartas golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre porque no quiero ser eliminado puedo haber ganado a muchos pero yo mismo ser eliminado por eso debo ponerme en servidumbre debo poner a mi carne en servidumbre no significa que voy a ser una manda como los católicos no pero debo esforzarme debo intentarlo porque no quiero perderme mi hermano Daniel dijo propongo en mi corazón no contaminarme es una decisión de nuestra vida la disciplina es una decisión del cristiano porque como digo el Señor coloca un deseo pero la disciplina es una intención es algo que nosotros nos proponemos preguntémonos Señor por qué hacemos lo que hacemos para qué vivimos porque tenemos un objetivo mayor queremos ir al reino de los cielos queremos ir con nuestro Señor estamos luchando por la salvación eterna por nuestra vida por eso mi hermano mi hermana en esta mañana procura procura como dice su palabra con diligencia intenta trata con esfuerzo disciplínate pone reglas a tu propia vida implementa hábitos de estudio hay que leer la palabra ahora hay medios puedes leer la palabra con aplicaciones puedes poner tu celular para una hora determinada tocar una alarma y leer capítulos versículos puedes hacer cuadernos de oración cuadernos de peticiones cuadernos de agradecimiento puedes escribir notas puedes escribir versículos memorizar versículos ayunar son disciplinas de un cristiano porque yo quiero ser un siervo aprobado y yo creo que usted también mi hermano quiere ser un siervo aprobado que el señor diga ven buen siervo en lo poco ha sido fiel sobre mucho te pondré porque no tenemos nada de que avergonzarnos por eso hoy día el señor les invita mis hermanos a que usted llene su vasija llene su vida de su palabra tenga palabra en su almacenamiento tenga trigo para compartir con otros porque los tiempos son malos ya no podemos decir vendrán tiempos malos no estamos en medio de ello y todos los días estamos viviendo aflicciones pero si no fuera por su gracia si no fuera por su misericordia no seríamos atraídos pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y el espíritu santo está a favor nuestro para que podamos esforzarnos porque así le dijo el señor a casi muchos de su siervo esfuérzate y sé valiente muchas veces el señor le dijo esforzado a entrar por la puerta angosta porque dice la biblia que debemos hacerlo entonces mis hermanos les invito a practicar esta palabra que la disciplina sea algo valioso en nuestra vida mis hermanos en esta mañana procura con diligencia presentarte Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse incluso dice la palabra que usa bien la palabra de verdad a lo mejor no somos grandes predicadores no somos Billy Graham no somos Luis Palau pero el señor puede dar palabra en nuestra vida porque es cuando usted tiene un pan y usted lo comparte con el hambriento no necesita tener tanto conocimiento porque a veces una palabra llena de amor un abrazo una llamada puede bendecir a un hermano puede usted compartir el amor de Cristo con lo que el señor le da por eso mi hermano le aliento ser un obrero aprobado es lo que el señor quiere para nosotros ayúdenos el señor a ser como estas yeguas de faraón que Salomón comparaba bien disciplinada bien adiestrada de la mejor calidad dejar que el señor que el Espíritu Santo nos adiestre que nos prepare que nos enseñe la disciplina que el señor les bendiga mis hermanos gracias